El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Muchísimo, usted ha hecho cantidad de cosas, incluso desde que estaba muy pequeño. En su tierra natal a usted le tocó ser cotero, le tocó ser conductor de camión, ¿qué más? Bueno, yo pienso que disfruté la juventud de muchas maneras, entonces, gracias a Dios, pues todo eso forma parte de mi formación personal. ¿Pero qué más cosas hizo? Porque usted hizo muchas. Tengo entendido que hasta trabajó en Ecopetrol o algo así. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, yo estuve en Puerto Berrío mientras estudiaba el bachillerato. Yo trabajaba de cotero descargando y cargando carros en la Pilsen. Tenía con eso mis platas para poder parrandear, rumbear, comprar ropa de marca. Cuando sí salí del bachillerato, sí estuve en obras, en Ecopetrol, en varios contratos y ya eso era pues como otro nivel. Pero fue de todas maneras muy especial poder, digamos, tener la posibilidad de trabajar y de estudiar y de poder tener como los recursos para poder estar pues como bien. Exactamente, pero le tocó difícil. Mientras estudiaba bachillerato, usted tenía unas jornadas bien difíciles para poder responder al estudio y al trabajo, ¿no? Sí, porque de todas maneras Puerto Berrío es un clima muy caliente. Entonces en la mañana trabajar hasta mediodía, luego allá en realidad uno suda todo completamente, la ropa toda mojada. Entonces ya luego el baño para poder correr a la clase en el bachillerato a la una de la tarde hasta por la noche siempre era un poquito pues difícil. Pero después salía a las 7 al parque con los amigos a irme a rumbear y los fines de semana. Se ganaba su platica para pasarla muy bien, ¿no? Y aparte eso era deportista y le iba muy bien. Sí, sí, participaba en muchos equipos de básquetbol, baloncesto, en la selección Puerto Berrío también, muchos años. La verdad es que me iba muy bien en esto también y gracias a Dios lo disfruté mucho, sí. Refrutó mucho y se fue labrando un buen cuerpo, por eso usted tenía, digamos como dicen acá, muy buena simpatía con las niñas más bonitas del pueblo, ¿no? Teníamos un grupo de jóvenes que era una gallada, en realidad tenía hasta nombre, éramos conocidos en el pueblo por los jóvenes y las jóvenes. Teníamos relativamente pues como cierta popularidad en el pueblo, como andábamos en grupo para arriba y para abajo, en carros también, en motos, entonces bien vestidos. Cuando íbamos a los 15 llenábamos la fiesta porque llegábamos nosotros, yo era el que coordinaba los bailes, las fiestas. Ahí había muchas muchachas pues como de él, también pues como hijas de papi y mami, algunas no, pues yo tampoco, sino que yo mantenía pues mis recursos porque trabajaba. Pero en realidad era pues un grupo, digamos, con cierta popularidad en el pueblo y con el que parrandeábamos mucho. ¿Usted era muy líder? Sí, la verdad es que sí tenía ese liderazgo en esa gallada y luego también cuando empezamos todo la experiencia de Dios, también mucho liderazgo en ese campo. Y el caso es que, muy bueno para usted que pudo parrandear y pasarla bien en su pueblo, pese a que le tocó una época muy, pero muy difícil, una época como decimos nosotros, muy caliente allá en Puerto Berrío. Bueno, sí, todos saben que en Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, nació todo el fenómeno del paramilitarismo. Cuando yo estaba niño pues crecí como en ese ambiente donde nos tocaba incluso toques de queda todo el día encerrado en la casa precisamente porque los niveles de violencia eran muy altos. Muchas veces amanecía uno, dos, tres, cuatro muertos. Hay veces yo iba en bicicleta y decían que hay un muerto en tal parte. Yo iba y miraba y así hubo muchas veces asesinatos en plena luz del día de gente conocida, especialmente los de izquierda. Entonces a mí me tocó como toda esa experiencia conocer pues como todas esas relaciones del paramilitarismo pues con la policía, con el ejército. Entonces la verdad era un poco pues como difícil esa situación de orden público. Desafortunadamente pues eso hace pues que los pueblos no crezcan y se desarrollen. En ese tiempo no había universidades allá siquiera. Ahora sí, gracias a Dios, pero en realidad era un poco difícil la situación. Bueno, un buen día usted conoció a una niña muy linda y no solamente físicamente sino también espiritualmente que le cambió a usted la vida. Cuéntenos qué pasó. Bueno, la vida me la cambió Dios, pero... A través de... Sí, sí. Había una muchacha muy, una mona pues muy, que en realidad llegó a ser pues mi novia durante varios años. Y ella asistía a un grupo de oración con una monjita, una monjita chiquita, muy especial, Terciaria Capuchina, en el hospital de Puerto de Río. Y ellos asistían a ese grupo de oración, pero yo nunca podía porque yo estaba muy ocupado en el parque o jugando basquetbol o con los amigos de la gallada o en los bailes. Y nunca podía ir y me invitaba la novia y me invitaba también la monjita, pero yo nunca iba hasta que un día decidí ir pues por cualquier razón, llegué allá. Yo sentí algo muy raro en ese grupo de oración chiquitico, un poquito de gente cantaban a capela, no había instrumentos musicales como ahora. Y sin embargo yo sentí algo como tan raro y tan especial en el corazón, que eso siempre me quedó grabado pues como en la mente. Y yo seguía parrandeando, rumbeando, pero muchas veces sentía como pereza de estar en el mismo, trasnochando y tanta como lo mismo y a la final nada de alegría. Y me, como que llegaba a ese momento del grupo de oración como lo que había sentido tan especial. Yo no dije nada porque yo salí pues de allá todo serio y no compartí nada, pero en realidad había sentido algo muy especial en el corazón. Es más, yo me sentía un poco, digamos, como el malo de la película, porque esos muchachos poquitos que había en el grupo de oración, eran muchachos muy sanos, nunca los veía uno parrandeando en ninguna parte. En cambio yo era el del parque, el conocido por ahí en motos para arriba y para abajo, en las parrandas, en las rumbas, en las discotecas. Como dice la canción, Jesucristo me dijo inquieto, usted quedó inquieto. Y a partir de eso empezó como a tener unas conductas o unos comportamientos, unos deseos no muy comunes en los muchachos de la edad, de la edad suya en ese tiempo, ¿no? Sí, sobre todo en un pueblo como Puerto de Río, pues donde, pues como que lo que había para entretener era parrandear, rumbear, discotecas, y entonces ese ambiente allá, pues hablando humanamente, es muy bueno en ese campo. Entonces para la juventud eso es como lo principal a la hora de divertirse. Exacto, pero usted empezó a leer la Biblia, empezó a ir a misa, comportamientos que no eran los de sus compañeros, creo yo. Sí, sí, yo al comienzo iba pues a misa y al grupo y estaba con los muchachos, pues, del grupo de oración, pero a las nueve de la noche pasaditas me iba con los otros amigos de la parranda y de la rumba y en las motos oían por mí y nos íbamos a parrandear hasta tarde. En realidad eso no fue tan fácil, pues así pues como romper de una, sino que fue un proceso. ¿Y qué tan largo fue ese proceso? Pues en ese proceso me ayudó mucho que yo me tuve que venir para Medellín porque yo me había presentado a la Universidad de Antioquia a Ingeniería Química y había pasado el examen, entonces me tocó esperar como año y medio porque esa universidad estaba cerrada porque había un paro. Estuvo cerrada como dos años y a mí me tocó eso. Entonces cuando ya abrieron la universidad me tocó entonces venirme para Medellín y eso me ayudó porque ya aquí en Medellín no podía parrandear, ni rumbear, ni trasnochar porque ya me daba miedo por la noche, la inseguridad y porque además tampoco ya tenía los recursos pues para esto. Pero ¿qué lo ayudó acá en Medellín a no desconectarse de eso que ya había iniciado el Señor con usted? No, porque es que antes de meterme digamos acá en las cosas de Dios yo empecé en Puerto Berrío con esta monjita en el grupo de oración poco a poco, luego rompí pues relación con esta muchacha, pero yo me metí más en las cosas de Dios, empecé a ir más a misa, empecé a ir todos los días y empecé a meterme en el grupo, ella ya no estaba, yo sí y empecé como a ir liderando ese grupo, luego en la parroquia otro grupo de jóvenes y todo esto un día el padre se fue de vacaciones, cuando él llegó había, el grupo éramos 10 y cuando él llegó habíamos como 40 o 50 y un año antes de venirme para Medellín yo había organizado una avenida de un grupo de 40 jóvenes en un bus para venir al encuentro Juanca aquí en Medellín, entonces yo ya estaba metido pues en todas las cosas de Dios, en el camino del Señor, pero aquí ya conocía digamos Jesús e Eucaristía y cuando me fui vine a vivir a Medellín empecé a asistir a Jesús e Eucaristía y además en Belén también en unos grupos con unos amigos, entonces fue como continuar aún más y profundizar aún más esa experiencia. Ya ha dedicado acá en la ciudad de Medellín, a usted lo picó un bicho, el bicho de la política, ¿cómo le fue? Bueno, de todas maneras yo siempre venía con el bicho antes, porque incluso cuando yo llegué de vacaciones de la universidad, yo estaba en la Universidad de Antioquia, los primeros que me dijeron que me iba, que si era verdad que yo me iba a lanzar a la alcaldía de Puerto Berrío, eran los mismos sacerdotes de la parroquia, porque ellos veían pues de pronto en que era posible y que de pronto estaba sonando como para esto, pero yo en realidad les dije que no, que yo estaba muy joven y yo no me iba a meter en ese problema, sobre todo en un lugar donde de pronto hay mucha influencia del paramilitarismo en digamos en las administraciones municipales, entonces no, pero yo me metí mucho en un movimiento católico que se llamaba Laicos por Colombia y tuve la posibilidad de introducir ese movimiento en mi pueblo, en Puerto Berrío, allá estuvimos un concejal durante dos periodos, y luego en Medellín también, yo fui candidato hace como 17 años al Consejo de Medellín, pues fue muy bien, saqué 2.133 votos, eso fue una votación simplemente de imagen, la gente que me conocía por los grupos de oración, por los programas en el Minuto de Dios, pero en realidad no teníamos ninguna maquinaria electoral y todo esto fue a través de volantes, visita de grupos de oración, pero en realidad lo que buscábamos con esto siempre era como poder introducir los valores de la doctrina social de la Iglesia Católica en toda la actividad política, entonces también todo eso forma parte pues como del deseo de evangelizar. Y también lo picó otro dicho, el de los medios de comunicación, usted sin embargo trabajó en radio y también en televisión. Bueno, yo nos conocimos, recuerda en el Minuto de Dios, ustedes entraban a unos programas, yo salía de otros, y ahí fue donde nos conocimos, luego empecé yo pues un trabajo con televisión en Teleantioquia, unos programas de evangelización, que sacábamos los festivos, la presentadora era mi novia, que ahora es mi esposa, Marcela, y entonces ese programa lo sacamos varios lunes festivos, pero en realidad era muy difícil pues como sostener el programa porque en ese tiempo era muy caro, si ahora lo es en ese tiempo era mucho mayor. ¿Se llamaba? Vida en Abundancia, un trabajo de evangelización. ¿Y lo pasaba por qué canal? En Teleantioquia. En Teleantioquia. En Teleantioquia. Qué bien, qué lástima que hubiera desaparecido este programa, todo programa de evangelización hoy en día es súper bienvenido, no sé si habrá quedado bien dicho esto, pero bienvenido, bienvenido. Bueno, continuando con esto, usted no, digamos, no fue ningún impedimento el que estuviera ni en la política, ni en los medios de comunicación para continuar con ese deseo de evangelizar, de hacer misión. Usted estuvo en muchas misiones. Sí, gracias a Dios, pues como yo he estado pues metido desde ese tiempo en todos los grupos de oración, de la renovación carismática, nos invitaban mucho a misiones a muchas partes del país, de hecho yo conocí muchas partes del país, fue porque nos invitaban a hacer misión. Para mí ha sido pues muy especial la evangelización en Urabá, hace como 20 años empezamos todo un trabajo pues allí en Urabá y todavía se, digamos, permanece, todavía tenemos incluso nuestra comunidad Emanuel allá en Chigorodó, en la parroquia del Divino Niño, que se proyecta pues como a toda la zona. Entonces, eso ha sido una experiencia muy importante para mi vida, pues toda la evangelización a través de las misiones. Exactamente, pero digamos su gran obra se dio hace 20 años, la creación de una comunidad, una comunidad muy importante hoy en día. Bueno, eso hace 15 años, la comunidad Emanuel a finales del 99, nosotros los que nos dedicábamos como a la evangelización, que primero éramos un grupo de oración de jóvenes, de la renovación carismática, decidimos alquilar una casa para empezar allí de una forma más comprometida, nuestra misión, nuestro trabajo de evangelización, nuestra vivencia de la fe. Entonces, ahí empezamos a hacer retiros, grupos de oración, la formación de la comunidad Emanuel como comunidad, y ahí estamos en la misma casa, llevamos ya 15 años, y hemos hecho todo ese trabajo de evangelización durante todo este tiempo. Iniciamos un grupo de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes iniciaron? Bueno, la verdad es que ya ni me acuerdo, porque éramos un grupo más o menos grande, pero cuando empiezan las dificultades, sobre todo económicas, para el pago del arriendo, de los servicios, entonces ya también muchos ya fueron pues como saliendo un poco, pero permanecimos, por la gracia de Dios, yo siempre he estado pues como liderando, pero de los que empezaron también hay un grupo, hay varios, Rigoberto, Ramiro, William, que han estado conmigo durante todo este tiempo, entonces, gracias a Dios, pues hemos ido saliendo adelante y avanzando, a pesar de todas las dificultades que tuvimos al comienzo. Bueno, esta comunidad, me dice usted, se creó hace 15 años, y hace 14 años se aventuraron a una obra que para mí es increíble, crearon un comedor para los, ustedes le dicen hermanos de la calle, no, para todas las personas de la calle, ¿cómo fue esto? ¿Por qué les dio por esta empresa? Para mí, pues, yo diría que jotesca. Bueno, nosotros siempre como un grupo de oración y como comunidad, siempre hemos trabajado con los niños de pan de azúcar, para nosotros teníamos un ministerio de acción social, porque para nosotros era muy importante orar y predicar, pero también servir, ayudar a los demás pobres, y eso ha sido claro para nosotros como comunidad Emanuel. Entonces, ser tan buenos para orar y predicar, pero también tan buenos para servir a los más pobres y necesitados, y de esas cosas que nos dio la posibilidad el Señor de trabajar con los hermanos habitantes de la calle, entonces arrancamos primero con un desayunito, ocho personas, primero eran como cuatro, después cinco, ocho, una aguapanela con un pan, en ese tiempo yo trabajaba en la gobernación, entonces los que hacían eso eran unos hermanos que estaban como una experiencia de comunidad de vida, pero entonces ya después vino un amigo de la mayorista, un comerciante y me dijo, no, hagan un almuerzo que yo les colaboro, y empezamos a hacer un almuerzo, yo ya había salido de la gobernación de Antioquia, yo salí un 15 de agosto, día de la asunción de la Santísima Virgen María, entonces, empezamos el almuerzo, entonces ya con 20 personas de la calle, pero antes del almuerzo siempre ha habido una evangelización, porque no solamente almorzar, sino todo un proceso de evangelización con ellos. Enseguida hablamos de eso, pero bueno, ¿cómo fue creciendo? ¿Cómo fue creciendo hasta llegar hoy en día a cuántas personas? Los sábados van más de 300 personas a almorzar. ¿300 personas? Al almuerzo, sí. Exactamente. En semana van hasta 200, 220 al almuerzo, hacemos turno de 100. Pero bueno, yo digo que esto es asombroso primero, porque fue un comedor creado sin tener recurso alguno, por jóvenes, pues con ese ideal de servir al Señor, de servir a los hermanos, en fin, pero un comedor que ha ido creciendo de una manera pues vertiginosa, hasta tener hoy en día a esta cantidad de personas, que ustedes sostienen de manera absolutamente milagrosa, porque me contaba usted fuera de cámara, que solamente tienen tres benefactores, son tres o cuatro benefactores, fijos, que no suman ni 600 pesos. 600 mil, y todo lo demás, ustedes se lo levantan en las plazas mayoristas, es decir, con muy pocas personas, ¿no? Sí, o sea, todo eso es una gracia de Dios, porque de todas maneras, digamos, para una fundación, cuando tiene todo el presupuesto, es muy bueno, pues, trabajar así, en cambio nosotros no tenemos asegurado ni siquiera el pago en los servicios, porque en realidad hay un Señor que nos ayuda con la mitad, pero en realidad nosotros no tenemos asegurado la otra mitad, entonces todo es en fe, así como danos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, entonces, en realidad es un milagro del Señor, pues, porque si nosotros le ponemos un valor, un precio a todos esos almuerzos, porque es que no es solamente los almuerzos de los hermanos de la calle, nosotros tenemos otro comedor de niños, que luego hablamos, pues, de él, que también son otros 150 niños, que reciben un almuerzo diario de lunes a viernes, y todo esto en realidad son donaciones. Estamos hablando de cuántas personas alimentan ustedes al día. Pues podríamos hablar de 350, en promedio de 350 a 400 personas diarias. Personas que son atendidas totalmente por voluntarios, por voluntarios, porque usted no tiene, como decía, con qué pagar una nómina de empleados. No tenemos una nómina de empleados, todo es voluntario, y eso también, eso tiene su dificultad, pero también muestra, pues, como la obra de Dios, porque no sería tan fácil hacerlo con personas que son voluntarias. Exactamente, la providencia de Dios. Bueno, esta entrevista sigue, yo espero que ustedes sigan conectados, porque para mí es una obra extraordinaria, un testimonio que realmente vale la pena conocer. Entonces, continuamos, Robinson, y a todos los televidentes, espero que estén conmigo la próxima semana. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!